391 delincuentes del tema han visto reducida su condena o han sido puestos en libertad por culpa de Irene Montero y además hoy hay sorpresita porque hay un caso muy especial sobre esto. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es el noticiero giliprogre porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. Y vamos ya con las noticias de España y alrededores. Sánchez engaña a 2,17 millones de pensionistas, les compensa la subida del 8,5% del IPC con la rebaja de ayudas sociales. Las pensiones más bajas no suben porque la subida compensa con una bajada de las pensiones sociales. Es decir, que mucho bombo diciendo que va a subir las pensiones un montón, a ver, va a subir las pensiones un poquito más que la inflación, tampoco se va a notar demasiado a efectos prácticos. Y encima es mentira porque quita por un lado lo que pone por el otro. Fantástico, pero ojo, para llenar titulares está muy bien. Irene Montero va por las suyas. Son rojantes beneficios mientras miles de familias con hipotecas variables ven como aumentan sus cuotas mensuales. Debemos frenar esas subidas cuanto antes, tal y como ha propuesto Yone Berarra. Y en el discursito dice que va a poner un tope al Euribor. Va a poner un tope al Euribor. O sea, el Euribor es el promedio de tipos de interés, es decir, los intereses a los que prestan los bancos, a lo largo y ancho de Europa. Así en general, ¿no? Una media de todo. ¿Cómo coño vas a poner tope a eso? No puedes. Es como decir, se está contaminando demasiado. Vamos a ponerle tope al PIB de Europa. ¿Cómo? ¿Cómo desde España, desde el Ministerio de Igualdad, vas a regular...? Bueno, seamos generosos, desde el Ministerio de Economía de España, ¿cómo coño vas a regular el Euribor? Y Carlos Sánchez Mato, que es uno de los economistas que hizo el programa económico de Izquierda Unida, el tío pone capturas de pantalla de uno de cada diez delincuentes del tema, pues ha sido beneficiado de la ley del solo sí es sí, el tío dice, no, 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 el 10% no. Cada vez se desconoce que los delitos del tema denunciados en los últimos siete años superan los 90.000 delitos denunciados, no reales, sino denuncias. Solo 3.800 personas están en prisión y únicamente el 1% de los encarcelados se ha beneficiado de rebajas de penas. 4 de cada 10.000 delincuentes del tema. O sea, es que no salen las matemáticas por ningún lado. Para empezar, 400 respecto a 3.800 no es el 1%. O sea, ¿qué quiere rectificar diciendo que no, que esos 400 respecto a 3.800 son solo el 1%? ¿De qué forma? 4 de cada 10.000, creo que se refiere al total de denuncias, que no es el total de delincuentes. O sea, no toda denuncia llega luego a una condena. Entonces, hay tantas piruetas aquí que no entiendo cómo este tío es economista y no está en el Circo del Sol, porque para las mates ya digo que no, pero para las piruetas, madre mía. Sin embargo, los del periódico van así a lo suyo, ¿no? TikTok alimenta el discurso de la extrema derecha entre los jóvenes. Y no será que es que la izquierda es un patán, pero sin ningún tipo de sentido ni lógica. No será que la gente se está dando cuenta de lo que hay. Claro, porque es que la izquierda estaba muy cómoda cuando ella era la que ponía el programa educativo de las escuelas, institutos y demás. Y entonces todos los niños aprendían a ser de izquierdas y luego además controlaban los medios de comunicación con subvenciones, paguitas y arreglos y demás. Entonces, al momento en que aparece una vía de comunicación de la gente del pueblo llano, que dirían ellos, donde pueden comunicarse, esparcir ideas y demás, la gente se da cuenta de que la han estado engañando toda la vida. No es que promocione y alimente el discurso de la extrema derecha. Promociona otros discursos. Y si estás constantemente desde la izquierda arruinándolo todo y diciendo las cosas mal, es lógico que si te corrigen, y encima con datos, con hechos y tal, pues cale. A ver, extrema derecha ya sabemos lo que significa aquí. Cualquier voz discordante. Una sentencia se posiciona contra Hacienda y permite a los autónomos deducirse el gasto de los suministros en el IVA. Hasta ahora lo que sí que se permitía en base a la legalidad y normativa vigente era deducirse una parte de los gastos de la vivienda en el IRPF. Esto me interesa. Amnar y Rajoy escenifican en Valencia el apoyo sin fisuras a Feijóo, el presidente del cambio. ¿Qué cambio? ¿Pero qué cambio va a ser el PP? Feijóo. Feijóo va a cambiar muchísimo. Porque es la hostia diferente con todas las cosas, como por ejemplo aquella que cambió y aquella otra que dice que va a cambiar. Pero madre mía, sí, el PP suele cambiar muchísimo. Que sí. La candidata del PP en Valencia privatizó por 5.7 millones una universidad pública online cuya creación costó 6 veces más. A ver, este titular puede decirse así. Puedes poner, es que lo ha vendido por 6 veces menos el precio. O también se puede decir que el PSOE, o quien montara esto seguramente el PSOE, montó una universidad que costó 6 veces más de lo que valía en realidad. Porque si no se podía vender por más, ¿qué hacen gastándote tanto dinero? Vaya despilfarro. Has gastado un montón de pasta al agua que en realidad no vale tanto. Entonces, cuidado con esto que se le puede dar la vuelta. Manifestación en Barcelona contra la infiltración de un policía en los movimientos sociales. Que esto vale, esto me parece bien. O sea, manifestarse porque te meten a espías, bien. Por lo menos nos están manifestando por haber repartido orgasmos públicos y de calidad a las progres. Y en internacional tenemos que Estados Unidos analizará los restos del globo chino para saber que espió. Y es que por lo visto había un globo sonda rondando por Estados Unidos durante una semana que era chino y estaba recaudando información del país y estaba espiando. A Biden le ha costado una semana tomar la decisión de, os derribadlo. De verdad, qué contraespionaje más guay tiene este hombre. Alemania decide demoler una central nuclear porque están muy preocupados por el cambio climático y prefieren sustituir las centrales nucleares que no emiten CO2 pero ni nada por quema de carbón. Es todo muy lógico, los ecologistas son la hostia. Mujer de Swindon encarcelada después de hacer una acusación falsa de violinización por parte de un extraño. Y es que pidió unas pizzas y decidió denunciar al pizzero por violinización porque sí. O sea, le entró la pizza, se fue y ella dijo, pues voy a denunciarle. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hay peña así? ¿Por qué hay tías que se inventan estas cosas? Yo puedo entender que sales de fiesta, bebes, le pones los cuernos a tu pareja, pues vas y le dices, es que me han violizado. Y luego él, pues que vaya a la policía de un diario, escale todo y se te vaya de las manos. Puedo entenderlo como excusa para evitar un mal que no quiere, aunque sea una imbecilidad y que seas un jodido psicópata si lo haces porque embarronas a una persona de una forma impresionante. Pero puedo entender que creas que te beneficia en algo. ¿Pero esto? ¿Para qué? Las mujeres solteras son más propensas a ser dueñas de casa que los hombres solteros en casi todos los estados de Estados Unidos. Es que la revista Forbes celebra esto como un éxito del feminismo y hay un montón de progres diciendo, wala, qué bien las mujeres ganamos, porque al final el feminismo consiste en esto. No consiste en igualdad, ni libertad, ni nada. Es simplemente un revanchismo de algo que se han inventado y que quieren ganar y ser más. Y a la vista está, que celebran que son más. O sea, la desigualdad que les beneficia a ellas sí que les gusta. Escuché a mi hijo hacer un comentario sexista, así que cancelé su cumpleaños. Y es que una madre en Estados Unidos oyó que su hijo de 16, 17 años hablaba con sus amigos sobre su bisexualidad. Le gustaban tanto hombres como mujeres. Entonces un amigo le preguntó, ¿y qué prefieres? Dice, los hombres, las mujeres no valen para nada. Y entonces la madre le castigó sin cumpleaños porque eso es súper misógino y la madre quizá un poco homófoba. Y la sorpresita que nos ha dado la ley del solo sí es sí. Hoy ha sido un doble agresor del tema, vigilado en la cárcel por yejadismo, sale libre por el sí es sí. Abdelaziz Tamalut cumplía condena por abusos en la cárcel de Herrera. La mancha y se le monitorizaba por radicalización del terror. Ahora ya no se le monitoriza porque ahora está libre ahí haciéndolo sus cosas. Y pues puede ser que repita la agresión, inicie una yihad... No se sabe, sorpresitas que nos trae Irene Montero para hacernos la vida más emocionante. A ver dónde sale esto. También te digo, como este tío. Ahora que ha salido de la cárcel gracias a Irene Montero. Ella dirá, no, gracias a los jueces, ya. Haga ahora un atentado e Irene Montero no dimita. Aunque no va a dimitir, ya lo sabemos. Vaya sorpresa esta, ¿eh? No os la esperabais que esta iba a ser la sorpresa del solo sí es sí. O sea, del título que pone eso explícitamente. No lo habéis deducido, ¿eh? Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar por aquí. Gracias por haberte suscrito. Un saludo y nos vemos.